Y comparto mi pantalla para contarles un poco lo que vamos a hacer en esta sesión para retomar tranquilamente lo que habíamos empezado a hacer en las semanas anteriores. Entonces voy a ir en el cuaderno compartido para presentar un poco lo que vamos a hacer hoy. Bien. Hasta ahora hicimos un tutorial sobre Docker. Hemos jugado con Docker para crear una primera arquitectura de bot Slack, lo que estaba resumiendo acá, que voy a presentar. Luego, antes del break, hemos hecho un tutorial sobre RabbitMQ. Entonces hicimos solamente una sesión, entonces tal vez vale la pena volver un poco sobre estos conceptos. RabbitMQ era esta tecnología que permite a distintos componentes de comunicar a través de mensajes. Hay un componente producer que produce mensajes y un componente que consume los mensajes. Ya habíamos visto distintas modalidades para producir mensajes. Básicamente había la idea de un componente produce un mensaje para un solo componente o eventualmente puede producir un mensaje que va a estar consumido por N componente. Entonces hay varios tipos de comunicación. Pero básicamente RabbitMQ es esta tecnología que permite comunicar mensajes entre componentes. Entonces hoy la idea es integrar estos conceptos que ya vimos, Docker, RabbitMQ, y ver con eso cómo podemos construir una arquitectura un poco más compleja, un poco más interesante. Y eso justamente nos va a permitir hablar de estilo arquitectónico, para aquellos que estaban en esta charla de la semana pasada, para poder vincular estas ideas. Entonces para sintetizar lo que tenemos hasta ahora, me conecté con varios de ustedes estas últimas semanas y vi que por su propio lado habían logrado desplegar este tipo de arquitectura donde tenemos un canal de Slack. Entonces, pues, cuidado con su micrófono, para aquellos que se conectan. Entonces, tenemos el canal de Slack. Y en este canal de Slack escribimos un mensaje, un mensaje que hemos elegido al azar en una colección Mongo. Eso era la colección de la etapa 1 de nuestra arquitectura. O sea, algunos de ustedes han hecho algunos cambios para adaptarlo a lo que quieren hacer. Pero básicamente tenemos eso. Vuelvo a decir que si están bloqueados en esta etapa, si tienen problemas, podemos conectarnos individualmente para resolver su problema. Entonces, básicamente esta arquitectura, podemos decir que tiene un estilo de arquitectura en capas. Básicamente tiene dos capas. Una capa que interactúa con Slack, que escribe mensaje en Slack. Y una capa que tiene que ver con la persistencia de los datos. Donde tenemos datos de, en este caso, una colección de frases. Entonces, cuidado con los micrófonos. Pueden interrumpirme si quieren hacer una pregunta o comentarios, por supuesto. Y en esta sesión vamos a ir un poco más lejos. Vamos a intentar implementar una arquitectura V2 de nuestro bot. Donde en lugar de solamente escribir en Slack, también vamos a leer lo que está pasando en el canal. Entonces, vamos a tener un componente encargado de leer el canal. Producir un mensaje en RabbitMQ. Entonces, este componente lo único que hace es recibir un mensaje publicado en Slack y enviarlo a RabbitMQ. No hace nada más. Y tenemos dos componentes acá. Dos servicios. Un servicio que consume los mensajes que pasan por RabbitMQ. Y si corresponde, va a hacer una búsqueda en Wikipedia. Entonces, mira el mensaje y hace la búsqueda en Wikipedia. Y el resultado lo envía a RabbitMQ. Entonces, también producer. Y este otro servicio va a consumir los mensajes también. También traducir del español al inglés. Por eso se llama Translate S-E-N. Español, inglés. Va a traducir este mensaje y producir la traducción a RabbitMQ. Y tenemos este último componente. Que lo único que hace es consumir ciertos mensajes de RabbitMQ. Y escribir algo en el canal. Hago una pausa de unos segundos por si acaso quieren clarificar esta arquitectura y sus objetivos. Entonces, básicamente, en nuestro bot, estamos poco a poco agregando unas funcionalidades adicionales. Entonces, puede hacer búsqueda en Wikipedia, puede hacer traducción. Eventualmente, podríamos agregar otros componentes después. Para un mismo bot, podría estar capaz de hacer muchas cosas distintas. Esta arquitectura, para volver a definir algunos conceptos y hacer el vínculo con la charla de la semana pasada, sigue estilos arquitectónicos. Entonces, tengo que definir lo que es un estilo arquitectónico. Un estilo arquitectónico en informática es una solución general y reutilizable para un problema común en la arquitectura de software en un contexto determinado. Entonces, es una manera de resolver un problema general, una manera de resolver un problema conocido, que podemos utilizar en varios contextos. Entonces, dentro de los estilos arquitectónicos, podemos mencionar los microservicios, que era el tema de la charla, los estilos basados en eventos. Hay otro tipo de estilo que podemos mencionar en otro contexto. Y básicamente, estos estilos arquitectónicos son buenos para resolver problemas. ¿Y qué son los problemas en la arquitectura de software? Tienen mucho que ver con el tema de requisitos no funcionales, los atributos de caída. Son dos sinónimos. En arquitectura de software, los atributos de caída y requisitos no funcionales son los criterios, o permiten definir los criterios que pueden usarse para juzgar el funcionamiento de un sistema. Entonces, más allá de las funcionalidades del sistema, más allá de lo que puede hacer el sistema, es cómo funciona el sistema y cómo podemos evaluar su funcionamiento. Y aquí hay una norma desde 2011 que define cuáles son los grandes tipos de atributos de calidad o requisitos no funcionales. Le puse un esquema acá, probablemente han visto en otro contexto, en el contexto de análisis del curso de análisis de requisitos, tal vez. Entonces, el tema de portabilidad, mantenibilidad, seguridad, etc. Lo que había mencionado también Marcelo en su charla. Entonces, cada uno de estos atributos es como un tipo de problema que un sistema debe solucionar. Entonces, por ejemplo, un problema puede ser el tema de la portabilidad. Queremos que nuestro sistema sea fácilmente adaptable o que se pueda mover de un servidor a otro fácilmente. Y, eventualmente, que se pueda reemplazar algún componente por otro componente o que sea fácil de instalar. Entonces, todo eso son como problemas que la arquitectura de software debe enfrentar y tratar de solucionar. O sea, finalmente, la arquitectura de software, como decía Marcelo, hay muchas definiciones. Cada uno puede tener su propia definición. Pero una definición que me gusta es que la arquitectura de software se refiere a las decisiones. O sea, es la actividad humana donde tomamos decisiones para mejorar los atributos de calidad de un sistema. Por ejemplo, una toma de decisiones, decidir de utilizar o no utilizar Docker. Podemos decidir de utilizar Docker porque pensamos que nos facilita la vida para instalar un sistema para su portabilidad. O sea, eso sería una decisión arquitectónica. O podemos decir, no, no vamos a utilizar Docker porque, en realidad, en nuestro equipo tenemos gente que no conoce esta tecnología. Nos va a costar bastante mantener esta tecnología o utilizarla. Entonces, si nuestro criterio de calidad es la mantenibilidad y que nuestro equipo, o dentro de nuestro análisis, veamos que Docker puede entrar en conflicto con algunas realidades, puede generar un costo adicional. Entonces, en este caso, tomamos la decisión de no utilizarlo. No hay una buena tecnología, no hay un buen estilo arquitectónico. Pero siempre hay que tomar decisiones respecto a un análisis que hay que hacer. Hago una pausa por si alguien quiere comentar o precisar algo. Y, finalmente, quiero definir el concepto de microservicios para retomar un poco lo que Marcelo presentó. Entonces, los microservicios son un tipo de estilo arquitectónico. Entonces, es una manera de resolver un problema conocido. Y, en particular, este estilo promueve el hecho de desarrollar pequeños componentes que llamamos servicios. Es un conjunto de pequeños servicios. Y estos servicios, cada uno se ejecuta en su propio proceso y comunican entre ellos con mecanismos ligeros. Entonces, mecanismos ligeros pueden ser, por ejemplo, a través de API o a través, eventualmente, de RabbitMQ, por ejemplo. Entonces, cada servicio se encarga de implementar una funcionalidad completa. Eso, Marcelo lo destacó. Pero, la idea de microservicio es que sea lo más atómico posible. Entonces, cada componente o cada servicio debe encargarse o tener la responsabilidad de una sola funcionalidad. Y eso nos simplifica la vida cuando queremos mantener el sistema. Vamos a limitar el hecho de tener que actualizar el sistema en varios componentes, vamos más bien a actualizar solamente un solo componente donde, si queremos cambiar una funcionalidad, no tenemos que cambiar todos los componentes, pero solamente un componente. Entonces, la idea es atomizar, que cada componente tenga una responsabilidad bien definida y atómica. Y lo bueno de eso es que cada servicio puede estar programado en distintos lenguajes, con tecnologías distintas, con dependencias distintas, con sistemas de datos distintos. Entonces, lo más independiente posible en términos de tecnología. Entonces, eso es la idea del microservicio. Y si se fijan, tiene mucho que ver con Docker. Porque, bueno, Docker es una tecnología que te empuja hacia el estilo microservicios, porque te hace definir servicios. Y pueden ver que cada servicio puede estar programado en lenguajes distintos. Podemos tener un servicio en Python, otro en otro lenguaje. Eventualmente, podemos tener un componente que funciona en Ubuntu, otro en otro sistema operativo. O sea, hay mucha analogía o mucho vínculo entre conceptos de microservicios y Docker. Y por otra parte, bueno, aquí puse un diagrama de cómo podemos visualizar este concepto de microservicios, donde cada cuadro acá es un microservicio que tiene su responsabilidad, sus módulos, y comunican entre ellos. Y por otra parte, tenemos el estilo de arquitectura basada en eventos, o event-driven architecture, que promueve la producción y el consumo de eventos como mecanismo de comunicación entre componentes. Entonces, con este esquema, tenemos estos componentes, que podrían ser microservicios o que podrían no ser microservicios. En práctica, son dos estilos que son muy compatibles y que muchas veces se utilizan, pero son dos cosas distintas. Y tenemos un evento, hay un componente que consume este evento, que produce un evento, etcétera, etcétera, y genera el funcionamiento del sistema. Este patrón arquitectónico tiene la ventaja de desacoplar los componentes. Entonces, este componente no conoce nada de este otro componente, este componente no depende de este otro componente. Entonces, comunican entre ellos sin saber que el otro existe. Entonces, un componente podría desaparecer y no debería impactar el funcionamiento de otro componente. Eso también tiene un interés respecto al atributo de calidad de mantenibilidad y modificabilidad. Pero la desventaja es que puede ser un poco más complejo de monitorear el funcionamiento del sistema. Tal vez un poco más costoso de monitorear, de probar. Eso. Hago una pausa por si acaso quieren hacer preguntas o comentarios. Profesor, ¿dónde está ese documento? Disculpe. Sí, lo compartí en el chat de Zoom, pero vuelvo a compartirlo. Básicamente, en este documento hay un poco todo lo que hemos conversado en las semanas anteriores. No está súper bien estructurado o ordenado, pero permite guardar una traza de lo que hemos hecho. Voy a dejar de compartir para compartir en el chat. Voy a seguir, si no hay otros comentarios. Vamos a pasar a la parte un poco más práctica. Son las 2.30. Ahora la idea es avanzar hacia esta arquitectura. Que sigue un estilo microservicios y basado en eventos. Queremos que cada componente tenga una única responsabilidad. Este componente solamente lee Slack. Este otro componente solamente escribe. Este componente solamente hace una búsqueda de Google. Entonces, primero lo que quiero hacer con ustedes es un ejemplo básico de cómo podemos combinar Docker y RabbitMQ. Antes de ver cosas más complejas, quiero ver un ejemplo básico donde podemos combinar RabbitMQ y Docker. Entonces, para hacer eso, vamos a ir a apoyar un terminal. Tengo que abrir un poco mis antenas. ¿Pueden ver mi terminal, Chato? Sí, profesor. Entonces, pueden abrir un terminal si quieren seguir al mismo tiempo. Si no, por el momento, pueden simplemente seguir con la pantalla compartida. Si tienen algunos problemas técnicos, mejor lo veamos al final para poder hacer la presentación completa en primer lugar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el tutorial 3, RabbitMQ Docker. Entonces, en esta carpeta, puse el código mínimo para combinar RabbitMQ y Docker. Entonces, pueden ver que en esta carpeta tengo una carpeta que se llama Consumer, que va a corresponder a mi componente Consumer. Entonces, el componente que consume un mensaje, un evento. Y un componente Publisher que produce algunos eventos. Y tengo el Docker Compose. Entonces, vuelvo a recordar que el Docker Compose es este archivo de configuración global que expresa cuáles son los componentes de mi arquitectura. Entonces, es el archivo de configuración principal. No hay que confundir con el archivo Docker File. Pero creo que ya empiezan a hacer la diferencia. Entonces, en este Docker Compose, perdón. En este Docker Compose.iml, tengo una descripción de mi arquitectura. Entonces, estoy describiendo cuáles son los servicios de mi arquitectura. Entonces, aquí estamos haciendo ya el enlace con el concepto de arquitectura orientado a servicios. Y básicamente, tengo tres servicios. Un servicio que se llama RabbitMQ, uno que se llama Consumer y uno que se llama Publisher. Y como lo hemos hecho en las semanas anteriores, los servicios, podemos levantar los servicios a partir de imágenes existentes. Entonces, RabbitMQ es un software ya existente. No tenemos que desarrollarlo nosotros. Entonces, ya tiene una imagen o incluso varias imágenes de RabbitMQ. Entonces, podemos tomar esta imagen oficial de la versión 3 de RabbitMQ. Entonces, cuando vamos a ejecutar este Docker Compose, vamos a descargar la imagen de RabbitMQ y desplicarlo como contenedor. O sea, a diferencia de la semana pasada donde instalamos RabbitMQ. Sí, ¿alguien tiene? El segundo argumento, después de RabbitMQ, ¿la versión es necesaria, al menos para estos ejemplos? Entonces, hay que poner el nombre de la imagen. Entonces, yo puse como el nombre de esta imagen donde aparece el número de la versión, pero no estoy seguro si solamente con RabbitMQ podría funcionar o no. ¿Habría que ver en Docker Hub? ¿Sí? Sí, la versión va a depender justamente de Docker Hub, de cuál sea el nombre que le ponen. Aquí le ponen 3, porque es la versión 3 de RabbitMQ y que tiene el management, la GUI, digamos. Pero hay un montón más para cada cosa. Hay veces en donde es necesario y hay veces en donde no. Entonces, depende de cada documentación. Aprovecho para presentar a Fabián, quien acaba de hablar, que está trabajando conmigo y ha trabajado bastante en estos temas, así que le invité a participar en esta sesión. Entonces, efectivamente, pueden revisar con Docker Hub, donde se encuentra una lista de imágenes que pueden utilizar. Y si buscan RabbitMQ, probablemente van a encontrar, bueno, no sé si busca acá o no, pero van a encontrar varias versiones de la imagen. Entonces, pueden elegir la imagen que corresponde más a lo que quieren. En nuestro caso, como dijo Fabián, vamos a tomar esta versión 3, porque incluso tiene estas funcionales de management. Eso. No sé si hay otras preguntas. Entonces, este primer servicio, RabbitMQ, para RabbitMQ, un poco como en MySQL u otro sistema, hay que definir cuáles son los puertos que vamos a utilizar para este contenedor y hacer un bind, hacer un match con los puertos del servidor. Entonces, para simplificar, guardamos, estamos definiendo que los puertos del contenedor que utilizamos para RabbitMQ van a ser los mismos puertos que para el servidor. Entonces, RabbitMQ utiliza estos dos puertos, uno para justamente la interfaz gráfica, que permite monitorear los contenedores, y uno específico para el protocolo AMQP, que es el protocolo que utiliza RabbitMQ para enviar y recibir mensajes entre componentes. Entonces, eso es el puerto principal, digamos. Eso es simplemente porque además utilizamos el audio de RabbitMQ. Algo importante es que se define, tenemos que definir un network, es una variable que va a servir de puente, de conexión entre los distintos servicios. Como cada servicio va a estar en su propio contenedor, tenemos que definir una variable común para que sepan dónde está RabbitMQ, básicamente. Porque si no, el consumer que está acá, dentro de su contenedor, no sabe dónde está RabbitMQ. Entonces, va a utilizar esta variable como punto de integración. Eso, básicamente, hay un nombre para el contenedor. El consumer, si se cae, se reinicia. El consumer es un código Python, que vamos a ver un poquito después, que vamos a crear una imagen a partir de un Dockerfile que está en la carpeta del consumer. Y eso, básicamente. Y además estamos precisando que este consumer tiene que conocer dónde está RabbitMQ. Y lo mismo para el Privileger. Privileger es un código Python también, con un Dockerfile, y necesita conocer dónde está RabbitMQ. ¿Hay preguntas sobre este archivo de configuración? Lo complicado un poco es que Docker Compose tiene su sintaxis, pero no... Yo no manejo bien la sintaxis de Docker Compose, pero voy a buscar cómo se hace y en general, con ejemplos, se entiende cómo hacer. ¿Profe? ¿Sí? No sé si lo explicó, pero el Restart, ¿cómo funciona? El Restart acá, si no me equivoco, Fabián puede corregirme, tiene que ver con... ¿Qué pasa si el contenedor se apaga? Hay una opción que hace que el contenedor vuelva a levantarse automáticamente, porque estamos aquí diciendo que finalmente RabbitMQ es un componente central de nuestro sistema, entonces si se cae, debemos reiniciarlo. No sé si me equivoqué, Fabián. No te escuchamos, por si acaso, no sé si... A veces se desconectó. A veces tiene problema de internet, Fabián. No sé si alguno está en el parque. Pero creo que se suena todo. Sí, entiendo. Gracias. Ya. Vamos a salir del Docker Compose, vamos a echar un vistazo un poco al consumer. solamente para ver que es nada nuevo respecto a lo que hicimos hace dos semanas. Entonces, si miro el código Python que está acá, entonces el consumer es el script que espera mensajes para hacer algo. Entonces, ¿se acuerdan tal vez que hace dos semanas hemos utilizado una librería que se llama PICA, que es la librería Python que permite interactuar con RabbitMQ. Entonces, lo que hacemos es conectarnos a RabbitMQ. Es un poco como la vez pasada. nos conectamos a través de una cola o más bien de un concepto que se llama Exchange. Lo conversábamos un poco hace dos semanas. Es un poco la metáfora del cartero. Entonces, estamos enviando un mensaje a un cartero y el cartero lo despliega hacia los consumidores. O sea, aquí estamos declarando que nuestro consumer está conociendo el cartero. Entonces, estamos declarando un Exchange, un cartero, que se llama Nestor en este caso. Y el cartero cuando tiene un mensaje va a poner los mensajes en una cola. Entonces, eso es la sintaxis de RabbitMQ que vimos la vez pasada. Y luego vamos a empezar a consumir. Y es un proceso que va a funcionar como un while true. Entonces, va a empezar a esperar mensajes. Y cuando hay mensaje que llega, se ejecuta la función callback. Y empezamos a hacer algo en esta función. Y en este caso, simplemente vamos a hacer un print del mensaje que hemos recibido. Pero podríamos hacer otra cosa. Podríamos hacer una búsqueda a Wikipedia o justamente empezar el proceso de traducción del mensaje. Pero en este ejemplo básico, simplemente estamos escuchando RabbitMQ y si hay un mensaje que llega, lo hacemos un print. Y simplemente la diferencia con lo que hemos hecho hace dos semanas es que eso lo hemos encapsulado en Docker. Entonces, hemos creado un Dockerfile. Hemos creado un Dockerfile que lo único que hace es, al final, ejecutar nuestro archivo Python Consumer. Y antes de ejecutar este archivo, lo que hace es instalar algunas dependencias. Entonces, bueno, hay que instalar PICA, hay que instalar, creo que hay que instalar PICA, de hecho. Hay que instalar, no solamente PICA, vamos a ver de hecho si he olvidado algo. Podemos ir a ver lo que hay en requirements. Sí, solamente PICA. La única dependencia es la dependencia hacia, la debería para escuchar RabbitMQ. Entonces, este Dockerfile lo que hace es decir cómo vamos a crear una imagen a partir de este script Python y a partir de las dependencias. Vamos a ver lo que está en el otro componente, en el componente Publisher. Entonces, muy, muy análogo. Entonces, en este componente Publisher tengo también un solo script. Entonces, es súper atómico mi componente, hay un solo código. Y en este código, la diferencia es que, entonces, también me conecto a RabbitMQ a través de un exchange que se llama Nestor. Voy a crear dos mensajes y estos mensajes voy a publicarlo. Entonces, en lugar de consumir, voy a publicar. Y voy a imprimir un mensaje cuando publiqué mi mensaje. Y cuando termine, a diferencia del consumer que está siempre escuchando, el producer, el componente que publica, se cierra cuando termine. Y el Dockerfile es súper análogo. Toma la imagen de Python como base, instala las dependencias, en este caso solamente pica, empieza a copiar los archivos de los scripts para ejecutar el script. Ahí también está la variable de entorno que no sé si es tan útil, pero es para que los print, cuando hacemos print de los textos, para que se vean en la consola. Pero bueno, eso es un detalle. Entonces, eso es para encapsular nuestro código dentro de una imagen y poder levantar la imagen como un contenedor. Entonces, voy a salir de eso. Y entonces tengo una arquitectura que tiene tres servicios, un consumer, un publisher y RabbitMQ entre los dos. Y vuelvo a recordar que para levantar mi arquitectura, primero hago Docker Compose Build para crear las tres imágenes. Sí, termine de crear las tres imágenes. Y cuando las tres imágenes están creadas, levanto la arquitectura. Aquí tengo un error porque, por supuesto, olvidé verificar cuáles eran los contenedores que ya están desplegados en mi sistema. Y probablemente, como lo hice justo antes de la clase, ya haya levantado estos contenedores. Entonces, ya tengo algunos contenedores que tienen el mismo nombre. Entonces, lo que voy a hacer es borrar primero los contenedores. Entonces, con este comando Docker RM y este parámetro voy a suprimir todos los contenedores que están en mi sistema. Pero antes de suprimirlo, voy a asegurarme que están parados y suprimo los contenedores. Y ahora que estoy seguro que no hay contenedores que pueden entrar en conflicto con el lanzamiento de mi arquitectura, puedo hacer el Docker Compose Up. Entonces, estoy utilizando la imagen de RabbitMQ, creo el contenedor, transformo el Publisher en el contenedor, lo mismo para el consumer. Toma algunos segundos, RabbitMQ se levanta y empieza a generar logs. Toma unos minutos para levantar, unos segundos, perdón, para levantar RabbitMQ. Y después de unos segundos, porque puse... Ya, después de unos segundos, empezamos a ver que el componente de consumer empieza a esperar los mensajes. Y unos segundos después, el Publisher envió los dos mensajes y el consumer consumió estos dos mensajes. Y el Publisher se cerró cuando los dos otros componentes siguen activos. Entonces, si voy a otro terminal y, por ejemplo, listo cuáles son los contenedores encendidos, tengo estos tres componentes, pero el Publisher está con el status Exited, cuando los dos otros están aún activos. No sé si hay preguntas sobre este ejemplo, este primer ejemplo básico. Les voy a apagar los contenedores y voy a suprimirlos. En este ejemplo tutorial 3, la idea era encapsular, ver cómo podíamos crear una arquitectura que encapsula Docker y RabbitMQ. Y con eso tienen un ejemplo básico que pueden reutilizar después para construir arquitectura basada en microservicios y basada en eventos. Pensando un poco a estas arquitecturas y a esta arquitectura o el hecho de combinar este tipo de estilo arquitectónico con este tipo de estilo arquitectónico. Ahora vamos a avanzar hacia esta, hasta nuestro bot, tener un bot capaz de hacer cosas un poco más interesantes. Entonces, para hacer eso, a ver qué hora es, vamos a terminar a las 3.40 creo, entonces tenemos como 50 minutos, me parece que está bien. Entonces voy a salir de tutorial 3. Y lo que les propongo hacer es crear en su carpeta de trabajo si quieren hacerlo al mismo tiempo, si no pueden simplemente seguir lo que cuento. Voy a crear una carpeta ARCCIO2 NESTORBOT. Por el momento esta carpeta es totalmente vacia. ARCCIO2 está totalmente vacia y vamos a crear esta arquitectura paso a paso. Voy a explicar la creación de cada componente, cómo actualizamos el Docker Compose, etcétera. Y la idea es llegar a lo mismo que se encuentra en Correction2 NESTORBOT. Entonces, Correction2 NESTORBOT es algo que ya está en GitHub, que ya pueden descargar y probar eventualmente si quieren. ya está implementado todos los componentes que están acá. Simplemente para empezar como pequeña demostración, tal vez, lo que puedo hacer es levantar esta arquitectura para mostrar un poco para mostrar dónde queremos ir. Entonces, voy a levantar con el Docker Compose build primero. Docker Compose up. Entonces, estoy desplegando básicamente esta arquitectura. con los cinco componentes y la interacción con Slack. Entonces, es un poquito más largo porque RabbitMQ toma unos segundos para desplegarse y también el componente que hace la traducción del español al inglés toma unos segundos porque está cargando modelos de Machine Learning. No vamos a entrar en detalle de eso por ejemplo, pero por debajo hay modelos de red neuronal profundo para hacer la traducción entre español y inglés. Son cosas que van a ver el próximo año o próximo semestre en Inteligencia Artificial o en otras asignaturas que tienen que ver con Inteligencia Artificial. Ahora sí creo que tengo que esperar unos segundos más y en Slack no sé si todos están en el canal Playground pero en el canal Playground está instalado el bot que yo estoy creando en esta armadura y básicamente voy a verificar que está porque tengo que esperar como 10 segundos más y básicamente voy a empezar a escribir mensajes en el canal Playground con alguna sintaxis que voy a precisar y mi arquitectura va a tomar este mensaje y devolver escribir algo en Playground a ver aquí a ver porque siempre cuando estamos haciendo demostración que no funciona aunque verificamos 10 veces un test voy a hacer un poco lento me estaba terminando de descargar algo que pesa como 300 megabytes es justamente el modelo para traducir al inglés ahora el componente me dice que está esperando mensajes entonces puedo empezar vamos a abrir el término al mismo tiempo voy a dejarlo como siempre encima y en el canal Playground entonces puedo dejar un mensaje mi mensaje tiene que empezar por eso por traducir y puedo decirle por ejemplo hola mundo entonces envío este mensaje eso envía un mensaje como mi arquitectura lee este mensaje pasa por RabbitMQ pasa por el componente que hace la traducción y devuelve hello world en el chat puedo hacer otro ejemplo bueno estaba jugando un poco antes así que todavía han visto lo que estaba haciendo pero tenemos este componente que traduce no sé si que es lo que tiene en Chile y tenemos este otro componente que lo que va a hacer es hacer búsqueda hacia Wikipedia entonces si le paso por ejemplo Jobiden en parámetro debería ir en Wikipedia buscarme el resumen o el inicio del de la página Wikipedia de Jobiden y imprimirlo en el canal entonces hacia dónde queremos hacia eso queremos ir con esta arquitectura para ilustrar un poco el funcionamiento de Docker RabbitMQ dentro de un estilo arquitectónico basado en microservicios y orientado a eventos hago una pausa por si acaso alguien quiere comentar y voy a si quieren jugar en el Playground pueden hacerlo ahora pero creo que voy a apagar la arquitectura para para evitar conflicto con lo que vamos a hacer en todo caso así que vamos a jugar pero después voy a apagar eso y de hecho voy a también suprimir los contenedores para evitar conflicto entonces ¿cómo podemos partir? podemos partir tomando el ejemplo del tutorial 3 entonces a ver de hecho ¿cómo vamos a partir? vamos primero tengo que contarles que para este componente de nuestro Slack Reader entonces el componente que lee o que recibe mensaje de Slack por lo tanto vamos a dejar una versión más simple no vamos a leer lo que pasa en Slack porque hay alguna complejidad de que hay que tener un servidor público para para este componente algunos algunos de ustedes me han sugerido utilizar una herramienta que se llama ngrock y efectivamente es lo que estoy utilizando para este ejemplo pero para evitar entrar en esta complejidad por lo tanto vamos a crear un componente este componente simplemente vamos a dejarlo enviar mensajes por defecto entonces no vamos a interactuar con Slack por lo tanto entonces va a enviar un mensaje a RabbitMQ y todo esto si va a funcionar igual vamos a escribir pero este componente en lugar de leer va a producir mensajes así entonces si quieren pueden intentar hacerlo al mismo tiempo y me me dicen si tienen problemas de hecho lo que voy a hacer es copiar todo lo que tengo en el tutorial 3 como base lo voy a copiar en mi carpeta de trabajo tiene que ser el cursivo entonces vamos a eso es lo que entonces vamos a empezar con esta base con el ejemplo básico de comunicación entre componentes Docker y RabbitMQ pero en lugar de llamar el consumer consumer vamos a llamarlo por ejemplo vamos a crear primero el Nestor Wikipedia hacer entonces eso va a ser nuestro consumer y el producer va a ser el Nestor Slack Wider entonces primero lo que voy a hacer es cambiar el nombre del consumer lo voy a llamar entonces tengo una pequeña pantalla Nestor ¿qué va a hacer? es mv para cambiar el nombre de una carpeta o de un archivo y lo mismo para publisher va a ser Nestor como lo llame Nestor Slack es el componente que se encarga de leer en Slack se supone pero en nuestro caso va a ser una versión más simple ahora sí entonces tengo mis dos componentes el Docker Compose entre los dos lo primero que voy a hacer es modificar un poco el Docker Compose entonces con Nano voy a editar el archivo Docker Compose el consumer voy a llamarlo Nestor Wikipedia Search se encuentra en la carpeta Nestor Wikipedia Search y el componente lo voy a llamar igual para no confundirme y nada más y lo mismo para el publisher entonces el publisher va a ser Nestor Slack video y nada más terminé mi Docker Compose por el momento entonces voy a ir después a modificar un poco el código de los componentes entonces el código del publisher entonces voy a cambiar el nombre del archivo en lugar de publisher .pil lo voy a llamar Nestor .slack y lo voy a modificar un poco el Docker File también Y esto está aquí. Y lo que voy a hacer, chicos, voy a hacer. Lo que voy a hacer para que sea más rápido, voy a copiar el código de la colección y vamos a mirar el código junto. Lo mismo para el archivo de requirements. Entonces, miremos el código del reader de Slack y sus requisitos. Primero, en los requerimientos, siempre está pica para la conexión a RabbitMQ. Y en el código del reader, ahora, entonces, es el mismo código que antes, nos conectamos a RabbitMQ. Pero la diferencia acá es que en lugar de decir hola mundo y chao, en lugar de eso, cambiamos a dos mensajes así. Entonces, quiero ver una película y Jobiden con esta sintaxis de traducir y Wikipedia. Y vamos a publicar estos dos mensajes. Entonces, el primer mensaje lo publicamos en el exchange que se llama Nestor. Y además, vamos a darle como routing key la palabra clave traducir. Y para Nestor, perdón, para el segundo mensaje, lo vamos a enrootear con otra clave que se llama Wikipedia. Eso porque el primer mensaje lo tiene que recibir el componente que traduce y el otro para el componente que hace búsqueda en Wikipedia. Entonces, en RabbitMQ, lo habíamos visto en el tutorial hace dos semanas, podemos crear canales. canales y canales que tienen tópicos. Entonces, un tópico que tiene que ver con la traducción, un tópico que tiene que ver con Wikipedia. Y los componentes van a escuchar algún tópico o algunos tópicos en particular. Y recibir solamente los mensajes que corresponden a este tópico. Entonces, nada más que eso, este componente, publica mensaje. Entonces, estamos simulando el hecho de que estos textos vienen de Slack. Pero en lugar de venir de Slack, lo creamos así. Y por otro lado, ahora vamos a hacer el componente. Entonces, eso era el componente acá. RabbitMQ ya está levantado, es la imagen. Y vamos a hacer este componente que está aquí. Que envía mensaje o que hace búsqueda Wikipedia. Entonces, vamos a ir en la carpeta del componente que corresponde. Entonces, en Store Wikipedia Search. Para ganar tiempo, voy a copiar los archivos de la corrección. Y entonces, puedo suprimir el consumidor antiguo. Vamos a ver el Dockerfile primero. Entonces, el Dockerfile es lo mismo que antes. Solamente cambié el nombre del script que se ejecuta en este contenedor. Vamos a ver los requirements. Los requirements es siempre la librería para conectarse a RabbitMQ desde Python. Y además, la librería que les había compartido una vez. Que permite enviar consultas a Wikipedia. Varios de ustedes me contactaron y me mostraron que tenían algo que funcionaba. Lograban conectarse a Wikipedia. Entonces, vamos a utilizar esta librería. Y si vamos dentro del código mismo del componente. Entonces, estamos utilizando esta librería Wikipedia. Estamos diciendo que vamos a utilizar el Wikipedia español. Nos conectamos a RabbitMQ. Declaramos cuáles son los canales de RabbitMQ que vamos a utilizar. Entonces, utilizamos el canal que corresponde al Exchange Nestor. Es un canal de tipo Topic. Y vamos a escuchar en particular. Tenemos una cola. Como estamos declarando una cola que se llama Wikipedia. Entonces, todos los mensajes del tópico Wikipedia van a llegar a esta cola. Si pongo otro nombre, si pongo traducir acá. Voy a recibir los mensajes del tópico traducir. Eso para la parte de RabbitMQ. Y luego es lo mismo. Empiezo a consumir o empiezo a esperar que mensajes lleguen. Entonces, es un proceso que está siempre funcionando. Y cuando recibe un mensaje para consumir. Entonces, cuando recibe un mensaje. Va a ejecutar la función que se llama Callback. Que se encuentra acá. Y esta función Callback. Lo que va a hacer. Esta vez no solamente va a imprimir el texto. Sino que va a enviar una consulta a Wikipedia. Entonces, Wikipedia.summary. Es la API de Wikipedia. Permite recuperar el resumen de una página de Wikipedia. Eso permite hacer un search. Entonces, si por ejemplo, el parámetro del texto del body es Joe Biden. Voy a buscar todas las páginas de Wikipedia que corresponden a Joe Biden. Voy a tomar la página la más relevante. Porque eventualmente hay varias páginas sobre Joe Biden. Y voy a tomar las tres primeras fases del resumen de esta página. Voy a imprimir el resultado en mi terminal. Pero también voy a publicar el resultado como nuevo evento. Entonces, no solamente voy a imprimir en mi terminal. Sino que el resultado lo devuelvo a RabbitMQ como un evento. Y el evento esta vez lo voy a enviar al cartero Néstor. Con un routing key que se llama publicar Slack. Entonces, cualquier componente que esté escuchando este tópico. Va a poder recibir este mensaje y hacer algo con este mensaje. Entonces, el resultado. Bueno, en el body ahí la consulta inicial. Y el resultado de Wikipedia. Y podríamos ejecutar nuestra arquitectura con estos tres componentes. Nos faltaría el componente acá que devuelve el mensaje a Slack. Pero igual podría funcionar porque los tres componentes no tienen dependencia con este componente. Entonces, si este componente no está levantado, no hay problema. Simplemente el mensaje que enviamos no se va a consumir. Entonces, voy a mostrar eso. Podemos hacer Docker Compose Build. Creo mis dos imágenes. Y Docker Compose App para levantar. Bueno, pues se toma unos segundos porque a través de algunos de ustedes se dieron cuenta que en el código, al inicio de cada componente, puse un slip, time.slip. Porque lo que hago es hacer eso para dejar el tiempo para BTMQ de levantarse, de terminar, de ejecutarse. Y una vez que esperamos como 20 o 30 segundos, empezamos a publicar los mensajes y a consumir los mensajes. Por eso aquí estamos esperando un poco porque dejé como 20 segundos de espera. Entonces, el componente empieza a esperar mensajes. Y cinco segundos después, el otro componente va a empezar a publicar los mensajes. Creo que puse como 10 segundos. Entonces, hay un error. Ya, entonces hay un error. Aparente, el componente de Néstor Slack Reader no está enviando los mensajes. Puede ser porque me equivoqué en el Docker Compose. Así que voy a verificar. Voy a suprimir. Voy a verificar si permite que no me equivoquen los nombres. Néstor Slack Reader. Voy a verificar. Voy a verificar. Voy a verificar si permite que no me equivoquen los nombres. Había puesto dos minutos, por eso. Había dejado un tiempo muy largo. Era simplemente eso. Voy a bajar. Voy a poner 30 segundos. Creo que era simplemente eso. Entonces, el componente estaba esperando dos minutos antes de publicar los textos. Entonces, era un poco exagerado. Entonces, baje a menos. Mientras punto, si algunos de ustedes tienen preguntas o problemas técnicos, ¿qué podemos resolver? Podemos verlo ahora. En general, ¿se enciende o están perdidos o...? Hago simplemente una paréntesis para mostrar que ya. El componente de Slack Reader envió los mensajes sin traducir, sin Wikipedia. Pero pasó lo que no quería. Es que envió los mensajes antes de que el componente Wikipedia search termine de levantarse. Entonces, se perdió el mensaje. Entonces, voy a volver a modificar y aumentar un poco el tiempo. Lo que puedes hacer es dejar todo corriendo y después levantar de nuevo el solo uno, que en este caso sería el Néstor. ¿Cuál es el que envió? El Wikipedia search. Ese, sí. ¿Podrías levantarlo de nuevo solamente ese? Sí. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner como cinco segundos más. Muchas gracias. 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 Y si logran seguir o si están bloqueados por algo. ¿Profe? Sí. ¿Hay una forma de como eliminar para siempre algo de RabbitMQ? Es que con eso que hace, como que se me vuelven a crear. No sé cómo se llaman, pero siempre se me crean tres como, no sé. Ah, que están... Que probablemente son los contenedores que están terminados y quedan como esperando así. ¿Eso es? No sé, pero siempre lo elimino. De hecho, lo elimino con otro comando. Y aún así se siguen creando. Como pasan, no sé, diez segundos y se vuelve a crear. Y por eso no puedo como levantar la base. Como funciona un rato y después se vuelve a levantar. ¿Qué podría ser eso? ¿Puede ser el restart always? ¿Quizás está en más de algún contenedor? Quizás. Habría que revisar el archivo. Quizás hay algo que está mal. No sé, es que como que desde que instalé RabbitMQ me pasa eso. ¿Y cómo se llaman los contenedores? A ver, lo busco el tiro. Uno se llama Veeam.smp y el otro EPMD. No sé si son sus nombres, la verdad. Sí, esos son. Sí, no tiene que ver con cosas que hemos hecho, me parece. ¿Podrías compartir tu pantalla unos minutos, tal vez? Sí, no curioso. Ah, es que no estoy haciendo con el mismo computador. Lo vamos a revisar después, entonces, en este caso. ¿Y eso te impide de ejecutar ciertos contenedores? ¿Te dice como que hay un conflicto? Me dice que están, ese como error que le aparecían antes, como que habían dos abiertos. Ah, ya, y tiene el mismo nombre. Matiu, quizás podrías compartir el comando para borrar y el mismo que haces, el docker ps. Para verificar si tú usas este comando, docker rm. Se lo he usado igual, pero hasta el final siempre se vuelven a abrir. Funciona como un rato y luego vuelve a aparecer. Ok, eso es súper raro. Y puedes hacer stop antes, docker stop. Y asegúrate que es docker ps-a y-q, porque si no pones guión a, eventualmente podrías no borrar todo. Si eso no es suficiente, no veo, pero... Cuando hago eso, solo me aparece como uno. Ya. Pero al como listarlos todos, me aparecen como que hay tres. Ok. Hay que tener en cuenta que docker ps te devuelve solamente los que están activos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo dos activos acá. Y con guión a, también te muestra lo que están terminados. Entonces, puede ser una confusión entre contenedores que están activos y no activos, puede ser. Y efectivamente... Igual ahora tenía un activo y lo desactivé. Ok. No. Voy a seguir, pero, pero, eventualmente, creo que, bueno, en 10 minutos, 15 minutos, voy a terminar y podríamos resolver los casos particulares. Entonces, simplemente para mencionar que, bueno, justamente buscó la, la, el resumen de la página de Joe Biden, en este caso, y simplemente lo imprimió en el terminal. Aún no lo publicó en Slack, porque este componente aún no existe. El componente que se encarga de escribir en Slack. Pero todo el resto de la arquitectura funciona igual. Simplemente el mensaje no llega hasta Slack. Entonces, simplemente para terminar, voy a, vamos a hablar un poco de este componente. Por un tema de tiempo. Bueno, también quiero hablar un poco de este componente para, para ver la solución que me, que me indicaron algunos de ustedes, utilizando Ngrok, para, para utilizar su computador local como, como servidor. Para que puedan jugar también. Y lo del tema de la traducción, en matemática podemos dejarlo para una próxima vez. Así que voy a, voy a seguir. Ops, entonces voy a cerrar los, los contenedores. Y vamos a crear este componente, nuestro Slack Writer, que se conecta a Slack. Entonces, para ir más rápido voy a copiar de la colección. Entonces, pueden notar nuevamente que en el estilo de microservicios, realmente cada componente tiene una única responsabilidad. Entonces, por ejemplo, dividí, no puse en el mismo contenedor, el contenedor que lee y el, 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 el script que escribe. O sea, dos, dos, dos protocolos distintos, dos componentes distintos. Así que creo, una capitalista. SlackWriter para este componente, voy a copiar la corrección. Vamos a ver el dockerfile, entonces en el dockerfile, eso es raro, no sé por qué está dos veces, vamos a suprimirlo. No sé por qué está dos veces. Entonces es lo mismo que antes, la única sutileza, ustedes van a tener que modificar este token, ¿se acuerdan de lo que habíamos hecho en una sesión anterior? Para poder escribir en Slack hay que tener un token, entonces este token tienen que ir a buscarlo en su aplicación Slack y reemplazar eso para poder escribir en su canal Slack. Y si no, el resto es lo mismo, es ejecutar un código Python después de instalar algunos requerimientos. La única diferencia es esta variable en el entorno acá. ¿Profe? Sí. Yo tenía una duda sobre eso. ¿Cómo podemos hacer para evitar escribir directamente el token ahí? Porque después cuando se suba a GitHub te bota el token. Sí, es una buena pregunta eso y no tengo la respuesta directamente. Así que voy a buscar sobre eso. Me hice la misma pregunta. Hay una buena práctica para hacerlo y evitar de hacer eso, pero no lo encontré. Si algunos de ustedes lo buscan y encuentran algo, podemos compartirlo. Creo que sería interesante para todo el mundo. Hay una forma para poner, o sea, no en GitHub, pero normalmente cuando uno tiene los tokens los deja como variable ambiente en el servidor. Entonces uno nunca sube el token, sino que en el server lo guarda directamente. Y después en el contenedor se carga como variable en torno. Ah, ya. Entonces la idea es hacerlo manualmente o, bueno, de alguna manera subir la variable de entorno al servidor. O en nuestro caso, en nuestro computador local. ¿Y cómo haces entonces para cargar, para copiar la variable de entorno al contenedor? Para eso tienes que usar una llave. Docker permite, pero eso yo no lo tengo muy bien estudiado, pero Docker permite enviar como un secret key, sobre todo en las versiones nuevas, de la A3 en adelante. También ver como, para que no, para justamente este mismo problema. Sí, para evitar de dejarlo en claro en el código. Y eso es importante por el tema de seguridad. Sí. Revisemos este punto y lo, y veamos si encontramos una solución entre nosotros para una próxima vez. Veamos el requirement, entonces lo mismo, Pika para RabbitMQ y SlackClient para escribir a Slack. Y en el código del writer, es el mismo código que habíamos hecho en el tutorial 1, simplemente lo simplifique un poco, lo agrupe en un solo código. Entonces, en este caso estamos declarando en qué canal Slack vamos a publicar. También podríamos modificar este código para, en lugar de publicar siempre en el mismo canal, de publicar en el canal donde el usuario envió su consulta. Entonces, comunicar a través de RabbitMQ cuál es el canal de comunicación, y no solamente utilizar uno por defecto. Eso se podría modificar. Entonces, creamos el cliente Slack, creamos el el método callback. Cuando el componente recibe un mensaje de RabbitMQ, se ejecuta esta función. Y en esta función, justamente, es donde vamos a poner lo que nos interesa, es decir, publicar el mensaje en Slack. Entonces, estamos escuchando un, un exchange que se llama NextNestor, los tópicos, y en particular, a ver si lo puse acá, de hecho, sí, aquí lo puse, estamos escuchando en particular una cola, estamos escuchando una cola que se llama publicar Slack. Es justamente este tópico que el otro componente utilizaba. Entonces, este componente está escuchando este canal en particular. Y cuando hay un mensaje en este canal, publica un mensaje Slack. Entonces, los mensajes Slack tienen esta estructura de archivo JSON, donde se especifica el channel, el canal. Entonces, por defecto tenemos un valor. Y un mensaje con la variable text, que hemos recuperado desde el body del mensaje que nos pasó RabbitMQ. Y nada más que eso. Entonces, ahora podemos volver a desplegar esta arquitectura. Y ahora debería escribir en Slack, pero debería escribir siempre el mensaje por defecto que le pasamos. Entonces, y con eso creo que vamos a terminar. En todo caso, quiero hablar un poco de de la librería para que su servidor localhost sea como un servidor público. Y con eso terminamos. Entonces, desplegamos la librería. También va a tomar unos segundos. Y debería, después de unos segundos, debería aparecer en el canal program las respuestas a los mensajes. ¿Cómo se llaman la librería? Enigroque. No, enigroque. Enigroque. No, enigroque. No sé si funcionó, de hecho, por un tema de sincronización entre los componentes que me parece que... Sí, hay algo que mejorar respecto a la sincronización entre los componentes, porque aquí hay unos mensajes que se perdieron. Ah, no, es porque olvidé agregar en el Docker Compose el último componente. Disculpa. Corregir eso. Voy a suprimir los compradores. Y, si no me equivoco, olvidé actualizar el Docker Compose. Entonces, no se levantó el último componente. Tengo el Wikipedia Search, tengo el Slack Reader, pero no tengo el Slack Writer. Entonces, me faltaba eso. No sé si voy a copiar. Entonces, el último componente, c'est el Slack Writer. Y, mientras se levanta la arquitectura. Para terminar esta sesión, quiero hablarle un poco de la solución que encontraron algunos estudiantes. Y me mencionaron esta solución las semanas pasadas y lo encuentro interesante. Hay algo que se llama Ngrok. Es bastante nuevo. Es un software que justamente fue pensado para poder probar bot de Slack. Porque un problema cuando uno quiere desarrollar un bot en Slack es que necesita un servidor público para recibir los mensajes, para escuchar los eventos que pasan en Slack. Me explico un poco. Aquí en esta arquitectura, queremos escuchar los eventos que pasan en Slack. Típicamente, cuando alguien envía un mensaje o se conecta a un canal, nos gustaría que el servidor de Slack nos avise. Entonces, nos gustaría que el servidor de Slack nos envíe un mensaje para decirnos, ah, paso a un evento. Pero para que el servidor de Slack nos envíe un mensaje, necesitamos que nuestra arquitectura, entonces lo que está en verde acá, sea desplegado en un servidor, un servidor público, es decir, un servidor que tiene una dirección IP pública accesible para servicios externos. Aún nos desesperó tener un servidor público en la Watch, pero la Watch tiene un, tiene un, ahora un, ¿cómo se llama? Un firewall. Entonces, probé ayer y Slack, por supuesto, no tiene el VPN de la Watch para conectarse al servidor de la Watch, entonces no funciona. Entonces, no puedo desplegar esta arquitectura en el servidor de la Watch, porque tengo este problema de firewall y de conexión por VPN, acá que me bloquea. Entonces, para evitar este problema, algunos de ustedes encontraron esta herramienta. Se puede instalar muy fácilmente, a ver, ¿dónde está la documentación? Se puede instalar en el grog, creo que había encontrado algo simple. Se puede instalar en el grog, y en el grog lo que hace es crear un puente entre su servidor local y un servidor remoto en una máquina gestionada por el grog. Entonces, es lo que tengo acá. Entonces, voy a apagar eso. Entonces, una vez que instalan en el grog, podemos revisarlo junto, lo único que tienen que hacer es ejecutar este ejecutable que se llama en el grog, y pueden especificar cuál es el puerto local utilizado por su aplicación que quieren difundir hacia Internet. En nuestro caso, en mi caso, voy a crear un script que va a escuchar siempre el puerto 3000 de mi máquina. O sea, lo que estoy diciendo a en el grog es que mi localhost, mi aplicación instalada en localhost, está escuchando el puerto 13000. Me gustaría tener una IP pública para que un servicio externo pueda comunicar con mi localhost. Entonces, cuando voy a hacer eso, en el grog va a crearme una una IP, una URL que Slack podrá utilizar para comunicar con mi localhost 3000. Es como un tipo de binding entre una máquina remota y mi localhost. Entonces, dejé el permiso a en el grog de hacer esta comunicación con mi computador. Y esta dirección esta dirección luego es lo que vamos a dar a Slack. Entonces, cuando van en la página de gestión de su aplicación, no sé si se conectan a apislack.com van a New Apps. Entonces, voy a, por ejemplo, en mi aplicación Nestor. Y en el menú voy a ir en Event Subscription y en Event Subscription estoy diciendo a Slack cómo cómo puede comunicar con mi arquitectura. Entonces, aquí hay una URL acá que pueden que pueden cambiar. Le voy a dar esta URL de grog y en particular estoy escuchando el endpoint Slack slash events. ¿Por qué mi aplicación no está levantada? Por supuesto. ¿Por qué mi aplicación no está levantada? Ah, sí, no tengo la aplicación levantada. Entonces, eso va a funcionar cuando cuando la aplicación está levantada. Es decir, cuando realmente tengo este script que está escuchando. Por el momento, Slack me dice estoy tratando de enviarte algo en esta URL y hay nada que me responde. Entonces, probablemente no funciona tu no funciona tu URL. Entonces, tengo que mostrarle una última cosa antes. Entonces, en nuestra arquitectura, en el ejercicio 2, vamos a modificar un poco el componente de este Slack Reader. Entonces, este componente que está acá que por ejemplo simplemente enviaba mensaje por defecto, ahora lo vamos a hacer escuchar de verdad el canal de Slack. Entonces, voy a crear una segunda versión de este componente y para ir más rápido voy a copiar lo que está en la colección. Colección 2. Y lo llamé en este Slack Reader 2. Entonces, en este Slack Reader 2 es justamente el componente que se conecta a Slack si miramos lo que está en este en este componente. En realidad tengo vamos a ver el Dockerfile que es lo mismo que siempre excepto que esta vez tengo el token el mismo Slack token pero tengo otro token que se llama Slack Sagmin Secret que es el token que tienen acá en su página de la página de su aplicación es el token que tienen acá se pueden hacer show para copiar y copiarlo. voy a salir de eso en requirements tengo pica para conectarme a RabbitMQ y tengo otra librería Slack Events que permite justamente recibir eventos de Slack Slack nos va a enviar un evento y necesitamos esta librería para procesar este evento y algo importante es que este componente en realidad este componente ahora va a ser una aplicación web entonces va a ser una aplicación web que siempre va a estar escuchando si alguien externo le envía consultas entonces como una pequeña aplicación web que va a estar siempre escuchando y ver si hay consultas que llegan y van a ser consultas de Slack en este caso entonces nuestro código que está acá entonces por una parte nos conectamos a RabbitMQ como siempre porque vamos a querer despachar los mensajes hasta RabbitMQ pero también va a ser esta aplicación web Flask esta línea de código donde creamos una instancia de Flask hay esta línea de código que es importante porque es este código que hace el match como que está escuchando el endpoint Slack events es a través de este método que Slack reconoce nuestra aplicación y que nuestra aplicación reconoce Slack es como que los dos se hacen confianza porque estamos compartiendo un token secreto o sea esta línea de código sirve para hacer la conexión entre Slack y nuestra aplicación y luego lo importante es qué pasa cuando estamos recibiendo un mensaje de Slack y es el método que está acá entonces cuando estamos recibiendo un evento de tipo mensaje vamos a ejecutar lo que está acá y qué estamos ejecutando estamos primero recuperando el texto del evento o sea el texto de la persona que envió el mensaje en el canal y este texto lo vamos a enviar a RabbitMQ si el texto empieza por traducir lo vamos a enviar al tópico traducir y si empieza con Wikipedia lo vamos a enviar al tópico Wikipedia y este componente como es una aplicación Flask tenemos que ejecutarla como una aplicación Flask entonces la app es nuestra aplicación Flask la ejecutamos y la ejecutamos en el en el localhost en el puerto 3000 entonces esta aplicación Flask siempre va a estar escuchando el puerto 3000 para ver si alguien quiere acceder a la aplicación y ahora voy a modificar voy a modificar el Docker Compose para utilizar este componente en lugar de levantar el reader antiguo voy a levantar el reader 2 y eso voy a asegurarme que no tengo estoy suprimiendo los contenedores y voy a levantar mi arquitectura esta vez con el componente que está escuchando si recibe mensajes de Slack y por otra parte en otra pestaña tengo Ngroc funcionando y Ngroc funcionando está haciendo el bind entre el puerto 3000 de mi computador y esta URL acá entonces voy a esperar que se levante todo el componente Wikipedia search está empezando a esperar y tenemos la aplicación Flask que empezó a funcionar también en el puerto 3000 entonces ahora lo que puedo hacer es volver en el panel de configuración de mi aplicación en Slack ir en Event Subscription y esta vez voy a volver a preguntarles si ahora reconoce mi aplicación si hay no porque 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 matthio no tendrá que ver con alguna respuesta que se dé mal o sea por eso que dice with the values de challenge parameter o ese es el error típico que da cuando no responde lo que podemos verificar de hecho es qué pasa si cuando vamos en esta dirección y en teoría si funciona bien ahora el problema viene más bien de que no logra hacer la conexión con el calos yo tenía una duda justamente con eso porque usted ejecutó su aplicación en el puerto 3000 pero dentro del contenedor no si gracias si no está mapeado quien dijo eso ganaste ganaste un 7 para la asignatura efectivamente olvidé cómo lo modifiqué así sin cuidar tengo que precisar efectivamente el puerto muy bien porque efectivamente no hice el bind entre el puerto de 3000 3000 claro tengo cuidado con los espacios porque docker es super molesto con eso sí pero creo que lo hice bien espero entonces el 3000 local es el 3000 de mi contenedor efectivamente muchas gracias no sé quién dijo eso pero lo agradezco con eso terminamos la sesión voy a quedarme conectado en todo caso para para preguntas específicas tengo hasta las cuatro y media tengo una reunión pero tengo un poco de tiempo y en todo caso luego durante la semana puedo también responder y eventualmente la próxima semana podemos volver sobre eso y tener un pequeño tiempo para para resolver los problemas entonces ahora vamos a verificar si si Ngrok logra detectar nuestra aplicación en el contenedor entonces si vamos acá ahora sí entonces ahora nos devuelve un mensaje que dice ya no como nos devuelve un mensaje por defecto pero al menos eso significa que reconoce nuestra aplicación y ahora lo reconoce save change y ahora en black entonces el servicio de traducción no no funciona pero al menos lo de wikipedia debería funcionar entonces podemos ver que nuestra arquitectura en esta consulta wikipedia imprimió eso y devolvió la respuesta en wikipedia eso y qué más entonces eso básicamente era el ejemplo que quería hacer para ilustrar cómo podemos integrar vtmq y docker para construir una arquitectura con un estilo microservicios y basado en eventos nos faltó agregar este otro este otro componente pero pueden entender que ahora no hay limitaciones podríamos agregar muchos componentes y cada componente podría ser una funcionalidad adicional para nuestro bot entonces podría saber traducir podría saber escribir un correo podría saber escribir un mensaje en en modpress pueden imaginar un poco todos los escenarios que quieren y es justamente el proyecto si ahora volvemos un poco al tema de los entregables para la asignatura en enero la idea es como en diciembre y enero la idea es que ustedes agreguen algunos componentes en esta arquitectura para enriquecer este bot entonces pueden proponer cosas propias pueden modificar un poco la idea pero la idea es que complementen esta arquitectura siguiendo como utilizando la tecnología Docker eventualmente la BTMQ eventualmente agregando otras cosas que vamos a poder ver en otros tutoriales o que ustedes ven en sus propios tutoriales pero básicamente eso va a ser uno de los entregables que me va a permitir ver si como si saben utilizar y manejar estos conceptos eso para esta sesión así que voy a dejar de grabar voy a quedarme un poco para ya Aplausos